La desparasitación interna y externa de los animales domésticos es importante, además de por motivos higiénicos, por razones de salud, asegura la doctora veterinaria Débora Valverde, quien explica qué son las garrapatas y qué enfermedades pueden transmitir en las mascotas. Bueno, las garrapatas son parásitos que principalmente se alimentan de la sangre, tanto de perros como de gatos e inclusive del ganado mayor como lo que son el ganado vacuno, los equinos que son los caballos e inclusive también pueden llegarnos a picar a nosotros y pueden causar ciertas muchas enfermedades que pueden afectar todo nuestro organismo. Igual forma, ¿verdad?, a nuestras mascotas. Existe un sinnúmero, las garrapatas en realidad son vectores que dentro de ellas, ¿verdad?, tienen un sinnúmero de bacterias, hemobacterias, ¿verdad?, y al momento en que se pega a la mascota, comienza a introducir por medio de la sangre, ¿verdad?, por medio del piquete, ¿verdad?, estos parásitos y estos muchas veces afectan lo que son las células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas vamos a encontrar lo que son las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, entonces ellas afectan, ¿verdad?, esta célula. Esta enfermedad se manifiesta a través de diversos síntomas, los cuales van variando según la fase en la que se encuentre. Por ejemplo, pueden dar anemia, puede dar este, cuando la enfermedad está demasiado avanzada puede suprimir lo que es la médula ósea, puede dar insuficiencia renal, puede dar este, insuficiencia hepática. También, pues, pueden dar, algunos se van a manifestar, ¿verdad?, por ciertos signos clínicos, es decir, por ciertos signos que nosotros vamos a observar dentro de, en nuestras mascotas, por ejemplo, fiebre, decaimiento, falta de apetito, en algunos casos puede dar diarrea, vómito, puede, la piel puede ponerse algo que se llama petequias, y es importante, pues, estar siempre alerta cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Él o la veterinaria recetará lo mejor en cada caso particular. Por ejemplo, existen ciertos desparasitantes que ahora se pueden dar, ¿verdad?, vía oral y que pueden controlar la garrapata. También existen, ¿verdad?, tratamientos tópicos que también sirven como un repelente de la garrapata y también pueden ayudar, ¿verdad?, a prevenir que el animal se infecte, ¿verdad?, de garrapata y, por tanto, pueda transmitirle, ¿verdad?, este tipo de hemopatógenos que pueden ser muy perjudiciales para la salud. Para Noticias 12, Gloria Campos.